Buenas gente, hoy voy a hacer algo un poquito distinto. Estoy tratando de aprender el Mi-24 HIN, el módulo para DCS de este helicóptero que están viendo. No tengo ni idea de este helicóptero, estoy recién aprendiendo lo básico. Y voy a tratar de encenderlo por primera vez. Tuve un par de intentos antes en los que fallé, alguna cosa hice mal y más, pero también los hice medio a las apuradas, así que ahora lo voy a hacer en serio y de paso lo grabo. Yo estoy siguiendo una guía, que es la guía de Chuck, que es el autor de las mejores guías que hay para DCS. Y lo que sí, no la voy a estar agregando al video porque es demasiado dolor de edición, así que la voy a mirar yo en el celular, pero voy comentando qué es lo que voy haciendo. Bueno, primero que nada hay que ver que estén cerradas las puertas de la cabina trasera. Estas acá, estas externas, están cerradas. Después cerrar nuestra puerta del piloto y el copiloto también cierra la suya. Listo. Y ahora, lo primero que hay que hacer adentro es encender todos los fusibles. Estas están muy buenos, son unas palancas que levantan 18 millones de switches a la vez. Todos esos switches ahí, con eso ahí, estamos. Y lo mismo del otro lado. Ingeniería rusa. Bien, después de eso, hay que encender las baterías. Izquierda y derecha. Elegimos la fuente de energía continua en batería y el voltaje 24 como mínimo. Estamos bien. Y le decimos que tome electricidad la batería. Y después, encendemos un inverter para que genere corriente alterna. Y ponemos la fuente de corriente alterna en 115, que creo que es el inverter. Acá creo que hay un bug que debería decir voltaje de corriente alterna, pero no lo dice. Pero bueno, vamos a seguir a ver si funciona igual. Después, tenemos que preparar el sistema de matafuegos. Que hay que encenderlo. Este es para encenderlo. Y este otro switch, no sé bien qué es lo que hace, pero también hay que encenderlo. Es algo el matafuegos, pero no sé bien qué. Ah, el detector de incendios. Bueno, y después, todas las válvulas de combustible, que son unos cuantos. Estas dos son los de los tanques que alimentan directamente a los motores. Esto es las válvulas de entrada. Estas son bombas, estas son las, creo. Estas son bombas directas a los motores. Y después, todas estas son las de los distintos tanques de combustible. Estos de externos no, porque no llevamos externos. Todos estos, todos los tanques internos. Bien, están todas. Y tendríamos que chequear ahora que el total de combustible tiene sentido. Acá con este selector podemos elegir de qué tanque vemos. Lo ponemos en total. Y, sí, tenemos un buen contador de combustible. Ahora hay que asegurarse de que los throttles, que son los que controlan la potencia del motor, están en esa posición que ya están. O sea, se pueden llevar más para abajo, más para arriba. Tienen que estar en esa, que es la de middle, creo que se llama, o algo así. Bueno, el colectivo está en la posición correcta, o sea, tiene que estar ahí abajo. Y Esto, etá. El grip este del colectivo hay que llevarlo por completo a la izquierda. Que eso es para que tenga menos potencia el motor, creo, o algo así, no sé bien. Y hay que desenganchar el freno, el rotor, que es esta palanca de acá. Llevándola para abajo. Listo. Todo eso está. Después hay que sellar la la cabina que se hace con esta perilla de acá. Y ver que eso diga se necesita, diga que está sellado. Y sí, está sellado. Hay que poner el freno de estacionamiento, que eso es en el joystick. Es básicamente esa palanquita ahí. Ahí está. Creo que ahí está puesto. No, ahí no está puesto. A ver. Debería, esta luz, no encenderse. Ahora sí. Ahí está puesto. Y encender la luz de la cola que brilla, que titila, digamos que eso es para indicarle a la gente en el piso que estamos por encender. Y esa luz donde miércoles está. Brillitas de luces. Ahora, tail stroke. Encendida. A ver si se la ve A ver si se la ve da. Sí, ahí da. Es esa ahí que está titilando. Bien. Todo listo como para encender los motores. Así que ahora creo que... Sí. Se empieza a encender. Este helicóptero tiene dos motores. Y además un motorcito chiquitito extra que es el que enciende a los motores. O sea, se usa solo para eso o para emergencias. ¿Qué hay que hacer para usarlo? Primero, el switch de la APU, que es el motorcito ese, tiene que estar en Start. Este acá. Está bien. Está ahí abajo de todo, que es Start. Y después apretar el botón de Start por dos o tres segundos y ver que se enciende la luz. Así que tiene que encender esa luz y ocultar este botón. Uno, dos, tres. De hecho, de afuera debería verse. Debería verse el fuego ahí. Capaz que se lo vio antes y no llegué a verlo. Suena que está andando. Sí, suena que está andando. Bueno. Ahora hay que... chequear la temperatura de salida de gases y la presión de aceite... de la APU. ¿Dónde están esos controles? Perdón, esos indicadores, acá. Sí, están bien. ¿O no? Sí, están bien. Por lo menos están como se muestra en la guía. Ahora que ya tenemos la APU, vamos a usarla para encender uno de los motores, me parece. Hay que asegurarse de que dice que esté andando. A ver... ¿Dónde es que miro eso? Acá se mira eso. Acá. Sí, APU ON está andando. Bien. Y dice que hay que dejarla correr como mínimo un minuto antes de poder encender los motores. Así que voy a mirar qué hora es. Y 42. Bueno, hay que hacer tiempo por un minuto. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? A ver... Contar un poquito del helicóptero. Es un bicho que es tripulado por dos personas. El que está atrás, arriba, es el piloto. Que es el que estamos controlando, que estoy controlando yo. A ver si puedo hacer zoom. Ese es el piloto. Este es el copiloto y artillero. Controla algunos de los sistemas de armas más avanzados. Y después atrás, que esto es raro para un helicóptero, este piloto, tiene una cabina para llevar gente. Lleva, creo que es 8 personas, o una cosa así. Es un helicóptero soviético, bastante viejo, pero que puede siendo modernizado. Y todavía se sigue usando un montón. De hecho acá lo tengo pintado con los colores de Ucrania. Y justamente uno de los helicópteros de Ucrania ahora está usando un montonazo. Un bicho muy grande, muy pesado, muy... Muy soviético, digamos. Bueno, Sony 43. Yo digo que ya debe estar como para usar esto. Vamos a usar la APU para encender el motor. Bien. En la APU... Hay que poner... El switch de Start en Start. Ese ahí, que es Start o Crank, en Start. Estamos bien. Elegir el motor de la izquierda. O el que esté del lado que viene el viento. No sé dónde viene el viento acá. Así que usaré el de la izquierda. ¿De dónde se elige eso? Sí, Left. Está puesto en Left ya. Y... Nada más. ¿Qué hizo? A ver. Ah, y apretar el Start. Pero el otro botón de Start. Antes apretamos este. Ahora hay que apretar este. Ahora hay que apretarlo y qué hacer. Tengo que mirar algo. Apretarlo por dos o tres segundos. Y después mirar... Que empieza a subir la presión de aceite. Y un... Y se encendan un par de lucecitas. Así que... Voy a mirar eso. Estas luces se tienen que encendar. Uno, dos, tres. Pareciera que se están encendiendo. El ruido está haciendo. Y... Ah, sí, se están moviendo los hélices. Tengo unos lagazos de al momento. Y que es cuando el mouse se va de la pantalla. Ahí. Se ve todo lagado. Y si el mouse está en la pantalla. Se ve todo fluido. Todo el tiempo se me va. Bueno. Mientras. Presión de aceite. Está subiendo. ¿Dónde está? ¿Cuál de todos es? Creo que es este. Sí, es este. Pareciera que está subiendo de a poquito. Ah, tengo que encender el flujo de combustible de ese motor. ¿Dónde está eso? Acá. Este. Ahora está. Me parece que no llegó a encender. Vamos, de vuelta. Le damos a Start. Uno, dos, tres. A ver si se empieza a mover. Empezó a subir el aceite. Se empezaron a mover las hélices. Le damos combustible. Bien. Ahora sí parece que está encendiendo en serio. Se está moviendo. Se balancea todo. Bueno, ahí está. Sí. Buena presión de aceite. Buena temperatura. Y las RPM. Las regulaciones del motor. ¿Dónde miércoles están? Acá. El motor está en 70 y algo. Así que la puya debería haberse apagado. Sí. Se apagó. O sea, ya no está tratando de levantar ese motor. Y dice que hay que esperar un minuto más o menos antes de encender el siguiente. Bueno, mientras tanto un poquito más de cosas de este helicóptero en la cabina. La verdad que es re interesante. También es bastante enquilumbada. Tiene algunas cosas como por ejemplo las radios. Cada radio tiene los controles completamente distintos. Tiene como 4 o 5 radios distintas. Y todos los switches y cómo se eligen las frecuencias. Esos son súper diferentes entre uno y otro. Y ni hablar de que es un océano de switches. Está lleno de cosas. Tiene un mapa. Es este acá. Y es un mapa de papel. Pero que tiene un sistema de navegación que básicamente va moviendo esta tirita. Y que esa tirita tiene una cruz ahí en el medio que te indica en dónde estás. Se va moviendo la cinta esta de costado y hacia arriba y hacia abajo. Para mover la crucecita e indicarte dónde estás. Igual no es súper confiable. Si haces muchas maniobras bruscas y eso como que se empieza a desfasar. Y cada vez indica peor, digamos, más lejos de realmente dónde estás. Pero también lo podés ajustar a mano. Si por ejemplo pasas por una ciudad o alguna cosa así que vos sabés dónde estás. Vas y ajustás el mapa para que la crucecita de vuelta esté en ese lugar y ya está. De hecho es algo que se hace habitualmente. Bueno, yo digo que estamos como para encender el segundo motor. Vamos a elegir. Hay que elegir acá. Motor derecho. Y de vuelta al Start por 2 o 3 segundos. Y de vuelta después darle combustible. Así que. Uno, dos, tres. Shilkear que empieza a subir. Está subiendo. Uy. No, me ha quedado eso. Acá. Combustible. Bien, está subiendo. RPM antes no lo vi, pero esto tendría que haberlo prestado más atención. El motor 2. Esto tiene dos agujas. Es el motor 1 y el motor 2. El 2 ahí está subiendo. Debería quedar más o menos donde está el motor 1. Estas dos líneas amarillas son el mínimo y el máximo para vuelo normal. O sea, el motor 1 ya está en buenas condiciones. El 2 está subiendo. Esto sigue bien. Y está. Tenemos segundo motor 1. La APU se debería haber apagado sola. Y el rotor ya debería estar bien. Está subiendo un poquito. Debería llegar a entre 45 y 70% de RPM. Así que más o menos está. De hecho se lo siente. Ustedes de enviado no lo notan, pero yo tengo la silla que vibra. Y se siente como el motor va... El rotor, perdón, va cambiando de velocidad. Cuando está lento sentís los golpeteos. Y a medida que está más rápido es más una vibración constante. Bien, esto parece que está. ¿Con qué se sigue? No tengo ni idea. Encender el sistema de protección de antipolvo. Que eso se hace de acá. ¿Y esto hay que bajarlo? Ok. Bueno, queda. Después... Esperar a que se encienda... ¡Ah! Que se caliente el aceite. Más de... 30... ... grados. Y el del Gearbox menos de 15 grados. Eso que... Debería estar ya. Sí, están todos. Todas las temperaturas ahí que están con las temperaturas. Bueno, hay que poner el motor en potencia nominal. Así que hay que girar esto acá. Para el otro lado. Ahí está. En esa posición es la potencia que normalmente se usa ahora. ¡Uy! Cómo se siente. Está bien. Eso es como para hacer eso ahí. La potencia de los motores se puede controlar de dos lados, entiendo. Una es esto, estas palancas. Y otra es esto. Que es la cosa que normalmente tenés agarrada mientras estás volando. El colectivo. Y ese es como un ajuste más fino, una cosa así. Creo que es. Hablemos sin saber. Bien. Después, ¿qué hay que hacer? Bien. Dice que cuando está en esas posiciones, además, siendo un sistema que maneja la velocidad del rotor y que tendría que ir a 95. Y rotor, acá está. Está en 95. Bien. Esa es la velocidad del rotor de la éliza. Esto es la velocidad de los dos motores. De las turbinas, digamos. Bien. Confirmar que la presión y temperatura se estabilizaron en valores normales. De toda la transmisión y todos los motores y toda la bola. Son todos estos valores acá que voy a asumir que están bien porque no tengo ni idea de cuáles son los valores normales. De cómo se ve el screenshot en la guía, parece que están bien. Bien. Seguimos. Encender los generadores. Izquierda y derecha. Y que se enciendan las lucesitas. ¿Dónde están los botones de eso? Generadores. Izquierda y derecha. Izquierda. Derecha. Se fueron las advertencias. Se encendió esta lucesita. Estamos bien. El switch de poderes de batería. Apagarlo. O sea que no tomemos energía. No me estoy saldeando nada. Sí. O sea que ya no use electricidad de la batería porque en total no le tenemos generadores. Listo. El inverter 1. Apagarlo. O sea que ya no necesitamos corriente alterna de las transformadoras de eso. Sino que supongo que se usa de generadores en el motor. Y encender los transformadores de 36 volts y 115 volts. ¿Dónde está eso? Acá. 36 volts. 115 volts. Encender los rectifiers izquierdo y derecho. No tengo la menor idea de qué son. Seguramente algo que regula voltaje o alguna cosa así. Listo. Apagar la APUS, el motorcito extra. Pon el botón de OFF. ¿Cuál es? Vamos a ver. A ver si. Sí. Sí. Se está apagando. Ahí se ve el indicadorcito. Y se escuchó y todo. Y... El modo del aire acondicionado. En condition. Supongo que es básicamente encenderlo. ¿Dónde está eso? Acá atrás. Condition. Condition. Eso supongo que no es solamente aire acondicionado para el piloto. Sino que además debe ser para enfriar todas las computadoras y demás. Bien. Sí. Falta un montón de cosas. Encender intercomunicador. Las RAID 1 y 2. Las RAID 1 y 2. Que eso están en... Switches acá. 1 y 2. Creo que deben encender todos los switches de ahí. Sí. Básicamente casi todos los switches de ahí. Que son todas radios y cosas así. Radios, altímetro de radar y cosas de ese estilo. Esto es todo radios. Esto no sé bien qué es. Ah, el altímetro de radar. Esto es el sistema de navegación Doppler. Esto no. Creo que todavía no. A ver. Sí, todavía no. Y más cosas. Dos cosas de navegación. ¿Qué es esto? Los gyros. Verticales. Uno y dos. Sistema compensador no sé qué. Y... El sistema de detección de radares. Que es básicamente una alerta de cuando un radar te está trackeando y cosas así. Que lo he encendido y que me diga por audio cuando pase. Y después de encender creo que el IFF. Sí. El IFF acá. Que es el sistema que permite que un radar determine que yo soy amigo. Si es que me está apuntando un amigo. Y... Ese último aparato que hay que encender no tengo ni idea de lo que es. ARK U2. Homing. Hay que encenderlo. Ni idea. Pero hay que encenderlo. Así que no es cierto. Más cosas. Bueno. A los dos gyros hay que destrabarlos y ver que las alertas digan que se destrabaron. Manteniendo apretados esos botonositos. Listo el primero. Listo el segundo. Chequear que no aparecen unas marcas que aparecían antes acá arriba. De que no estaban andando los indicadores de actitud. Ahora que tienen los gyros ya se fueron esas banderitas rojas que estaban ahí. Antes las vi. Si retrocedan el video seguro las ven. Y ahora. Tres minutos después de que encendimos. Ahora hay que encender algo primero. Si. Antes encendimos un greven. Si. Antes encendimos acá un cosito. Un sistema. Que hay que esperar ahora tres minutos. Uy. Pero no sé cuándo lo encendí. Bueno supongamos que pasaron tres minutos. Entonces después de que pasaron tres minutos. Hay que alinear. El. Compás del sistema S con el compás magnético. Para que pueda saber en qué dirección estamos mirando. Entonces eso se hace. Poniendo un selector en magnético. ¿Dónde están estos switches? Estas porquerías. Acá. Bueno. El switch ya está en magnético. Estamos bien. Y después apretando el botón de sync. Durante tres segundos. Botón de sync. Otro tipo y cualquiera. Bueno. Qué sé yo. Supongo que está. A ver. La brújula debería decirme que estoy mirando. ¿Qué me dice? Estoy mirando al norte. Y. Yo sé que este helicóptero estaba más o menos mirando al norte. Así que sí. Debe estar bien esto. Y ahora. Voy a poner la brújula. Esa creo que es el sistema de control de la brújula en modo compás. ¿Dónde está el botón que hace eso? Lo que es el sistema de control de la brújula en la que acabamos de ver. Recién estaba mirando la palencia que estaba apagada y ahora la acabo de encender. Supongo que está bien. Qué desastre. Lo que es no tener idea. Bueno. Un limitador del pitch del rotor de cola que hay que encender ahora. Que eso está. ¿Dónde mierda? ¿Cuál está eso? Estoy buscando en el guío. Está el screenshot de cuáles son los botones. Pero no sé dónde están. Ahí está. Allá. A ver. Sí, allá. No. No, estoy mirando cualquiera. No es eso. Ah, ahí está. Estos acá son. ¿Dónde están? Ahí abajo. Uh, no veo nada. ¿Cómo lo enciendo? No, estoy viendo cualquier cosa. Esto. Este es. Están on. Y ahora sí. Encender los distintos canales del sistema básicamente de estabilización. On. Debo prender los botones on. De estas dos cosas del medio. On. Y on. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yo no hay que usarlo. Altitud tampoco. Estamos bien. Esto tiene básicamente un sistema de estabilización en varios ejes. El eje Z. O sea, girar así. El pitch. El roll. Y un control de altitud. Y esos son como semi-pilotos automáticos. Hay una cosa así que más o menos te estabilizan esos movimientos. Y ahí le dijimos que lo encienda para el pitch. O sea, esto. Y para el roll. O sea, esto. No para lo demás. No sé por qué se usará así. Pero dice que hay que hacerlo así. Bueno. Hay que encender luces de navegación, formación y de las aspas. ¿Dónde están esos? Acá están las de navegación. Están encendidas. Y no tengo idea dónde están las otras. Ahí está. Voy a ir por acá. Sí. Estas son las de las aspas. Y estas son las de formación. Y que esté la luz de anticolición. Ya está encendida. Y encender los calentadores de los tubos pitot. Los calentadores de los tubos pitot ya están encendidos. ¿O no? No están encendidos. No. No están encendidos. Lo dice as desired. No sé si hay que encendernos. No creo. Es una zona cálida. Así que no creo que no parte. Bueno. Siguiente. Sistema de navegación Doppler. Hay que ponerlo en modo operación. ¿Dónde está eso? Allá abajo. ¿Está en Oper? Sí. Ya está en operación. Está encendido. Encender el mapa. Eso se hace con este switch acá. Esto es una de las cosas que no tiene sentido. El switch está ahí. Y las indicaciones de ON y OFF están acá. Al lado de esta otra perilla. Que no tiene nada que ver. O sea. Este es el ON y OFF. Pero el mensajito está acá al lado de otra perilla. Bueno. Dice ajustar la posición en el mapa. O sea que acá habría que usar estas perillas para ajustar acá en el mapa. Pero ya vino ajustado. Ya sé que está bien. La luz de Auxiliar Stores. No tengo ni idea que será. Pero vamos a encenderla. ¿Dónde está eso? Allá abajo. Allá abajo. O las luces auxiliares de los stores. Ni idea que será. Y después. Encender la mira. Eso es en el panel de acá. Sight. Encendida. Ahí está. Tenemos una mira. Esto. En realidad virtual. Con el headset en serio. Eso es espectacular. Se ve como flotando la mira. Que en el video. En 2D. No se nota. Bueno. Ahora hay que pedirle. Al. Al copiloto que encienda los sistemas de armas. Que él le va a tomar por su cuenta unos 3 minutos. Que eso yo lo voy a hacer con un atajo del teclado. Es una orden para el copiloto básicamente. Y ahí está. Él las está encendiendo. Y mientras él hace eso. Creo que ya estamos. A ver. Estoy revisando todo lo que hay que hacer. Pos. Despegue. A ver si no me va a faltar algo. Creo que estoy. Sí. Sí. Ya estoy. O sea. Con lo que. Hice. En teoría. Debería poder volar. Esto se mueve. Esto se mueve. Está todo en la posición correcta. Bueno. Vamos a despegar. No sé que hay que ponerlo así. Y calibrar ahí el joystick. Medio difícil volar esta cosa. Y está bien. Y está bien. Bien. Y ya que estoy en el aire. Voy a hacer un vuelo cortito y aterrizar en el techo de aquel hotel Levantamos las ruedas Hay que destrabarlas o algo así Ese es el Burj Khalifa ahora se llama El edificio más alto del mundo Un poquito geocéntrico ¿Cómo se llama? El intendente de Dubai El edificio se iba a llamar Burj Dubai Y el intendente decidió cambiarle el nombre a que se llame Burj Khalifa Khalifa es él Se lo renombra el edificio más alto del mundo para que se llame como él Cuando se iba a llamar como la ciudad Aquel hotel allá, a ver si se ve ahora Ahora me lo tapan los edificios Ese hotel con forma de vela Es en el que Federer hizo una publicidad jugando al tenis En una especie de plataforma que está como flotando a un costado Que para abajo es todo precipicio Y que es un helipuerto Así que voy a ir a aterrizar ahí Ah, corrección Voy a intentar aterrizar ahí Porque la verdad que No tengo ninguna cantidad que me vaya a salir Voy a intentar aterrizar ahí Ah, mirá, el copiloto terminó de encender el sistema de armas Como estoy en este puesto y no quiero hacerlo demasiado largo Directamente le pedí al copiloto que controla la computadora Pero si no podés pasarte al asiento de adelante y hacerlo también Y lleva un rato Son bastantes cosas Digo porque mirando el PDF lo fui escroleando y vi que había que hacer un millón de cosas, ¿no? Todavía nunca lo probé Esta fue la primera vez que lo encendí al HIN En este video Pudieron ver Como de no saber nada Uno Con manuales no más Puedo encender un aparato de estos Este helicóptero es Muy pesado, tiene mucha inercia Va rápido Tiene unas bestias de motores que permiten Llegar a muy buena velocidad Pero el tema es que justamente con la inercia que tiene Cuando lo querés frenar Es re jodido frenarlo Así que estoy tratando de no ir Tan rápido porque si no después no lo voy a frenar Igual estoy yendo a Uff, no, me fui Estoy a 150 km por hora Vamos a tratar de frenar Si, si, no me llegó a frenar antes del heliporto ni de aganchas Ya tenía que pegar la vuelta Despegamos una vueltita alrededor de la TV Despegamos una vueltita alrededor de la TV Es alto, ¿no? Uy, uy Se me cae, se me cae, se me cae Uy, tenía trabadas las ruedas No, no Uy Uy, perdí el joystick, la puta madre Se me desconectó el joystick Mini emergencia terminada Acá, destrabé las ruedas Tenía las ruedas trabadas, eso no se hace Cuando se despega hay que destrabarlas Vale, me fui a cualquier lado Vale, me fui a cualquier lado Estoy muy rápido, estoy muy rápido, estoy muy rápido Estoy crescendo, estoy crescendo, estoy crescendo No sé qué es esa alerta, no tengo idea No sé qué es esa alerta, no tengo idea Quede muy arriba Fuuu, qué difícil de tomar este bicho Encima no tenés nada de visibilidad para bajar Uuuu Algo me bajó Algo me disparó Jajaja Bueno Hijo de su madre Sí Estaba tirando hacia el hotel Bueno, no sabía que estaban estos tipos acá Bueno gente Nos vemos la próxima Jotel Adelante ましょう Esp SALE Arte Estado ri